Hola, buenos días. Daros la bienvenida a todos los asistentes a este webinar organizado por la Oficina de Ayudas al Sector TIC de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. Me gustaría empezar por presentarnos a los participantes, a los ponentes. Tanto José Miguel como yo pertenecemos a Zavala Innovation Consulting, que estamos colaborando con la Oficina de Ayudas al Sector TIC para dar un servicio complementario a la base de datos de ayudas en un programa piloto que estamos haciendo durante seis meses. Zavala Innovation Consulting somos una consultora a nivel nacional especializada en gestión de la innovación y en gestión de financiación de la innovación y uno de nuestros puntos fuertes es la fiscalidad. Nos pareció interesante hacer un análisis para las empresas del sector, para las empresas desarrolladoras de software, empresas TIC en general, de cómo aprovechar las declaraciones fiscales porque entendemos que es una fórmula muy interesante, que se rentabiliza muy rápido, que para las empresas del sector está infrautilizada y no entendemos por qué, porque realmente tiene ventajas, como ya veréis, tanto en fiscalidad como en bonificaciones a la seguridad social, muy interesantes y muy prácticas y se recuperan muy rápido. Y con este webinar lo que queremos es poner en conocimiento de vosotros cómo funcionan, qué posibilidades hay para los proyectos TIC y un poco el procedimiento de solicitar ese tipo de incentivos. El webinar lo va a impartir José Miguel Carrion, que tenéis aquí presente, José Miguel, que está en Jaén, es ingeniero en telecomunicaciones, se ha formado tanto en Jaén como en Málaga y, como os decía, es andaluz, cosa que nos alegra profundamente contar con un ponente andaluz, es especialista en fiscalidad y en financiación de la innovación y, lógicamente, por su formación en proyectos enfocados en tecnología, en TIC. A continuación os voy a dar una pequeña pincelada sobre los servicios que ofrece la oficina, tanto para los que los conocéis como para los que no los conocéis. Ahí sí que te pediría, José Miguel, que me eches una mano. Gracias. La oficina de ayudas al sector TIC lleva un par de años funcionando. La base de la oficina es un buscador de ayudas que está disponible para todos los usuarios que se conecten. También la oficina tiene un funcionamiento con dos tipologías de acceso, uno gratuito y otro premium, pero el premium, por supuesto, es gratuito y os da acceso a todos los servicios, tanto de la base de datos de consulta como itinerarios prediseñados para diferentes tipologías, incluso a un sistema de alertas. Los servicios que estamos implementando, los cuatro servicios que estamos implementando en este programa piloto, los tenéis aquí a continuación, son la atención telefónica. Tenéis a vuestra disposición un servicio de atención telefónica con número de teléfono al que podéis llamar para resolver dudas puntuales, dudas concretas relacionadas con ayudas públicas para el sector. Tenéis también una solicitud de reuniones de encaje inicial que consideramos que es un asesoramiento a medida porque, lógicamente, en este momento que nos ha tocado vivir, no las estamos haciendo presencialmente. Los inicios del programa sí las hacíamos presencialmente, ahora tienen un enfoque por videoconferencia, pero básicamente es una reunión de una hora donde os ayudaremos a enfocar tanto la estrategia de innovación como a definir proyectos concretos o encajarlos en convocatorias concretas que estén o abiertas o próximas a abrir. Y el último de los servicios que hemos implementado son estos webinars de acceso gratuito donde la idea es que podamos compartir algunos puntos de vista importantes. Os cuento un poco cómo lo vamos a desarrollar. La presentación está enfocada por secciones. Cada vez que finalicemos una sección, abriremos un turno de preguntas. Como no somos muchos y nos gusta que haya interacción, vamos a ir abriendo el turno de palabras para los que tengáis alguna duda concreta una vez terminadas esas secciones y cuando abramos el turno. Para eso os pediríamos que no utilicéis el chat para hacer las preguntas, sino que utilicéis el botón de levantar la mano para que José Miguel os pueda ir dando puntualmente acceso y abriendo el micro para que planteéis vuestra pregunta y os demos la respuesta. Sin más dilación, pues darle las gracias a Sandetel por contar con nosotros para este programa y espero que podáis aprovechar mucho el webinar. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición. Gracias, gracias. Bueno, ya me ha presentado Daniel. Como bien ha dicho, soy ingeniero de comunicaciones. Empecé haciendo la técnica en Málaga y luego en Linares, en Jaén. Soy de Linares. Así que, bueno, llevo unos años en Madrid, pero sigo siendo andaluz y volveré a la Tierra. Vale, sin más, vamos a empezar con la webinar. Antes de todo, agradeceros la asistencia. Muchas gracias. Esta situación, ¿no? Espero que todos vosotros y vosotras estéis con salud y vamos a ver si os parece interesante. El contenido lo hemos dividido en otros siete bloques, ¿no? Que al final, principalmente, para resumir, son dos bloques principales. Consiste en la deducción fiscal por IMA de Masí y en las bonificaciones a personal investigador, ¿vale? Son los dos grandes bloques. Son los dos grandes incentivos que, al final, el objetivo de este webinar es que tengáis claro en qué consisten estos dos incentivos, que son los principales para fomentar y optimizar el IMA de Masí y las empresas. Si realmente os pueden servir en vuestras empresas a cada uno o en vuestros proyectos, ¿vale? Y, por último, cómo hacerlo, ¿no? ¿Vale? Son los tres objetivos. Vale, empezamos. La deducción fiscal, ¿no? ¿En qué consiste la deducción fiscal IMA de Masí? Una introducción. Bien, ¿de dónde viene esto? La deducción fiscal, al final, esto, como sabéis, ¿no? Supone un riesgo, ¿no? Supone un riesgo económico. Supone un... No sé si me veis. Perdón. Vale, se ha salido esto. Ahora. Vale. Supone un riesgo, ¿no? Supone la apuesta por la innovación, supone un riesgo, supone un... Vale, estoy teniendo problemas con esto. Bien. Perdonad. Una incertidumbre, ¿no? Al final va asociado a un riesgo, está apuesta por la investigación, por el desarrollo, por la innovación. Supone siempre una cierta incertidumbre, ¿no? Al final estamos apostando por tecnologías nuevas, por productos, por procesos, que al final no sabemos, ¿no? Si va a tener éxito, no va a tener éxito. Por lo cual, la administración, ¿vale? La administración pública, el Estado, lo que hace es incentivar, ¿no? Las empresas que son innovadoras, la incentiva para que apuesten por esta innovación de forma de ayuda financiera. Ya que lo sabéis, ¿no? Daniel hizo hace una semana la charla, ¿no? De subvenciones, préstamos, ahora mismo disponibles. Pero, bueno, también un segundo bloque, ¿no? De ayudas fiscales, la bonificación y las deducciones. Muy importante, ¿no? Que es lo que vamos a hablar en este webinar. Importante. Todo esto viene recogido en una normativa, en una ley vigente, que actualmente es la 27 de 2014, el 27 de noviembre, del Impuesto a Salud de Sociedades, ¿vale? Que en su artículo 35 recoge todas las medidas, ¿no? Que regulan los incentivos fiscales a la ayuda de más. Bien. ¿Qué es, ¿no? ¿Qué es la deducción fiscal? La deducción fiscal es una reducción de impuestos, básicamente. La deducción fiscal, ¿vale? Por IMAX de Masiv, por investigación, desarrollo, innovación tecnológica, es un instrumento utilizado para la comunicación, ¿vale? Para fomentar ese IMAX, como hemos hablado. Entonces, ¿en qué consiste? En una reducción de impuestos. ¿En qué? Vale. Tenemos una reducción de impuestos en la web de íntegra del Impuesto a Sociedades. Como sabéis, toda la empresa presentáis un Impuesto a Sociedades de 25 de julio, ¿vale? Y este impuesto, tenéis ese derecho a reducción, ¿vale? Al final a pagar menos impuestos por esta inversión en IMAX de Masiv. Bien. Es lo que he mencionado. Aquí tenéis los links, ¿vale? De la legislación vigente en el BOE, ¿vale? Para que esto no salga de nada, ¿no? Al final no lo han inventado a los constructores, sino que hay una legislación, hay unos criterios y hay una normativa que defiende todo y le da seguridad a todo a la deducción fiscal, ¿no? Es la ley 27.014 mencionada, el Real Decreto 1.432 de 2003, que al final regula el informe de motivado vinculante que más adelante veremos. Y ahí también os dejo el link, ¿no? De cómo suscitar este IMV. Vale. Personas interesadas, ¿no? ¿A quién interesa la deducción fiscal? Vale. Pues al final a cualquier empresa que haya realizado un proyecto de actividad o gasto en IMAX de Masiv, tiene la posibilidad de deducirse fiscalmente los gastos del proyecto y la cuota íntegra de la cuota de sociedades. Es decir, cualquier empresa, yo por ejemplo, vale, yo tengo empresas, ¿no? Que al final hacen proyectos tecnológicos, de telecomunicaciones, software, informática, todo lo que tiene que ver con aspectos TIC, ¿no? Pero realmente eso puede ser asociado a una empresa TIC o a una empresa no TIC. Hay empresas que realizan proyectos TIC y también tienen esa degradación, ¿no? O hay otros proyectos de proyectos, pero bueno, vamos a centrarnos en proyectos TIC, ¿no? Bien. ¿Cuánto es, no? ¿Cuánto es el porcentaje de esa deducción? Pues el porcentaje va desde el 12%, ¿vale? Si es innovación tecnológica, si es la I pequeñita, ya sabéis, el mismo tema es así, la I pequeñita sería ese 12% y va hasta el 25% en el caso de que sea I más D, ¿no? Investigación, desarrollo. Ahí pongo entre paréntesis que es hasta el 42% o más 17%. Bien, esto es básicamente tiene en cuenta las dos años anteriores la media, ¿no? Pongamos un ejemplo que es más claro, apenas al final, ¿no? El ejemplo económico. Por una inversión de un gasto de un millón de euros en un proyecto, ¿no? En un año fiscal, como mínimo, si es de innovación tecnológica calificado, tendríamos el 12% que son 120.000 euros, ¿vale? Si en cambio ese proyecto es de I más D, ¿vale? Tendríamos un 25%, 250.000, pero podríamos llegar hasta el 42% teniendo la media del año anterior. Es decir, si en el año fiscal 2 anterior al nuestro no hemos gastado 0 y el anterior 0, ¿vale? La media 0 entre 2 se debe de 0, si no me engaña mi ingeniería, y entonces saldría ese 42%, ¿no? El 17% adicional siempre es en casos muy concretos, que es cuando el personal investigador, el personal interno es personal investigador a tiempo total, ¿vale? Entonces sería ese 57%. Pero bueno, quedaros que la innovación tecnológica se queda con un 12% y el I más D al 25% hasta un 42% o un 57% en casos muy puntuales. Al final, ¿qué se consiguió en esto? Bueno, fomentar el I más D más D, ¿vale? La disminución de costes, el apoyo a las empresas, el retorno del gasto, es lo que quiere fomentar y lo que se persigue con la deducción fiscal. ¿Qué tipo de proyectos? Lo veremos más adelante, ¿vale? Pero en resumen, cualquier proyecto, ¿vale? Cualquier proyecto de gasto de I más D más D realizado en la anualidad anteriores, ¿vale? Hasta 18 años. Es decir, podemos recoger proyectos que se realizan hasta 18 años, ¿vale? Y también tenemos 18 años para aplicarnos en el Impuesto de Sociedades esa deducción fiscal. Esta deducción fiscal, ¿vale? Quiero dejar claro que al final es una de las principales vías, ¿no? Para incentivar la innovación empresarial. Es muy interesante, ¿no? Porque al final es un sistema objetivo, está al alcance de todas las empresas, independientemente de su tamaño sector, ¿vale? Y todas las empresas pueden aplicar esta deducción, ¿vale? También es verdad que los efectos económicos son muy interesantes porque no se contabiliza como ingreso, ¿vale? Y, en consecuencia, no está sujeta a tributación, ¿vale? Entonces, la deducción fiscal es muy interesante por I más D más I. Luego, también es muy justa porque es proporcional al gasto incurrido. Es decir, cuanto más se gaste en I más D más I, la mayoría va a tener la deducción. Entonces, empresas que gastan en innovación, en investigación y en desarrollo, una cantidad mayor, pues tendrán una mayor deducción fiscal, ¿vale? Ahí mencionan, ¿no? En el último punto, que en el caso de presentar resultados anuales, ¿no? Que muchas veces pasa, ¿no? Clientes y empresas. O sea, Miguel, es que yo no tengo cuota. Mi cuota en el impuesto de sociedades es negativa. No tengo insuficiencia de cuota. Bien, aquí el Ministerio, ¿no? Hacienda, la Administración Antibutaria, creó una forma para solventar esto, que es mediante el cheque fiscal o monetización, ¿vale? Lo veremos más adelante, ¿vale? Pero básicamente es, si yo no tengo cuota y tengo generada mucha deducción fiscal y no puedo aplicármela, pues tengo derecho a que Hacienda me dé ese cheque fiscal, esa monetización. El punto malo, que, bueno, hay que cumplir una serie de criterios. Y segundo, que me quitan el 20% de esa deducción fiscal, ¿vale? Generada. Lo veremos más adelante, ¿vale? Si hay preguntas. Seguimos. Muy importante, ¿vale? La diferencia que se plantea entre I más D e Innovación. Aquí hay que dejar muy claro, ¿no? Los dos puntos, ¿no? Porque, claro, obviamente la Innovación tiene el 12% y la I más D tiene el 25% hasta ese 57%. Entonces, muy claro, para ver cómo esto lo regula muy bien la normativa, ¿no? La ley 27.014 de impuestos de sociedades refleja qué considera investigación, qué considera desarrollo y qué considera innovación tecnológica, ¿vale? Ahí tenéis la descripción en esta tola de la derecha. Y al final a mí me gusta resumirlo siempre cuando hablo con un cliente, cuando explico por primera vez, ¿no? A compañeros míos, a telecos, a informáticos, en qué consiste esto de la investigación, el desarrollo, la innovación, en proyectos TIC, en proyectos software. Muy fácil resumirlo con esta forma, ¿no? Si es una novedad objetiva, una novedad subjetiva. Bien, esto es fácil. Yo tengo un proyecto, yo tengo una solución, yo tengo una plataforma, yo tengo un software que es nuevo, que no lo tiene ningún competidor mío, no lo tiene ninguna empresa andaluza, ni española, ni europea en el mundo. Es decir, es totalmente nuevo. Esto tiene una novedad objetiva, es una novedad objetiva para todo el mundo, ¿vale? Por lo cual esto entraría en investigación y desarrollo. Ya sabemos. Proyecto que vamos a tener, una adopción fiscal por IMA de Masí, de un 25%, o un 42% si en años anteriores no tenemos cifra, o la superamos, hasta un 57% si también tenemos personal en exclusiva de IMA de Masí. Pero bueno, 25% seguro. El otro caso. Tenemos un proyecto que es nuevo para la empresa, pero la competidora, una empresa competidora mía, otra empresa de otro sector, de mi misma ciudad, de Jaén, de Linares, de Sevilla, de Málaga. Es decir, en España, donde sea, la tienen. Pero ¿qué pasa? Que en mi empresa no está. Esa solución en mi empresa no está. En mi empresa va a introducir una novedad, va a introducir un salto tecnológico. Bien, eso es una novedad subjetiva para mí, para mi empresa. Por lo cual eso sería innovación tecnológica. Aquí hay que dejarlo muy claro, porque innovación tecnológica, en software, avanzamos un poco. En software, casi todos los proyectos, por mi experiencia, más de 60 proyectos que he realizado, el 90% son innovación tecnológica. Es muy difícil encontrar en un proyecto TIC, puramente IMAXD, en deducción fiscal. ¿Qué no podemos encontrar? Yo me he encontrado algunos, por desgracia, pero al final suelen ser los más bonitos, los más llamativos. Pero bueno, son algoritmos complejos, sistema operativo avanzado, herramientas muy complejas y avanzadas, software. Por ejemplo, hice yo un proyecto que era un engine, una empresa de desarrollo de videojuegos. Tuvo que hacer un desarrollo para Nintendo, de un videojuego, y era una nueva consola, era una nueva... entonces tuvo que hacer un nuevo motor para el desarrollo de videojuegos. Bueno, pues ese proyecto de un nuevo motor fue un proyecto de IMAXD, esa complejidad, que al final tiene que ser una novedad muy, 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 muy grande para, como hemos dicho, una novedad muy objetiva para meterlo a IMAXD. Aquí está el gráfico, el diagrama que está presente, la normativa, es decir, esto ya también no lo dejan marcado para seguir un proyecto TIC o software, como puede ser IMAXD o IT, siguiendo el camino. Al final lo que ves, si es una novedad tecnológica, objetiva o subjetiva. Bien, avanzamos. Muy bien, para saber muchas veces si es IMAXD, más fácil saber qué es lo que no es IMAXD, más IMAXD. Entonces aquí tenemos unos pocos puntos de lo que realmente no es IMAXD, más IMAXD. Bien, al final, bueno, cualquier novedad, cualquier actividad que no implique una novedad científica o tecnológica significativa. Bueno, esto es el primer punto. ¿Qué más? Pues esfuerzos rutinarios, ¿vale? En calidad de procesos, adaptaciones, muestrarios, en plan de cambios periódicos, ¿vale? Temporadas, pequeños retoques, modificaciones pequeñas, la planificación productiva. La palabra productiva o producción siempre se queda fuera del IMAXD, ¿vale? Puesta en producción, actividad productiva, todo eso quedaría fuera de IMAXD, más I. Siempre estamos, siempre hasta una frase de preproducción, ¿vale? La solución de problemas técnicos o procesos productivos interrumpidos, al final, mantenimiento técnico, eso quedaría fuera también, ¿vale? Un control de calidad, al final, bueno, estos puntos, ¿vale? Es lo que no es IMAXD, más I. Luego, un poco más adelante, veremos concretamente qué actividades son no IMAXD, más I, concretamente para proyectos TIC, ¿no? Y empresas TIC. ¿Vale? Nos adentramos, ya sabemos más o menos, bueno, qué es la deducción fiscal, vamos a orientarlo un poquito más al TIC, ¿no? Al sector TIC. Actividades de IMAXD, sí, aquí pongo las que son y las que no son, las comunes, ¿vale? Todo lo que viene en proyectos TIC, ¿vale? Tanto de software como de informática, tecnología, telecomunicaciones, todo fase de preproducción, como os he mencionado, o creación de prototipo no comercializable. Típicas actividades, fases del proyecto, las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, análisis, puede ser tanto técnico como funcional, la programación software en sí, ¿vale? El desarrollo software, estudios técnicos avanzados, ¿vale? Todas las actividades, todas las actividades, la coordinación con la organización técnica, la realización de esa documentación técnica asociada a esas actividades, ¿no? Todas esas actividades son las típicas, ¿no? En un proyecto TIC, en un proyecto software, las diferentes fases que podemos, digamos, tener derecho a esa deducción fiscal, ¿no? Por y más demás. ¿Cuáles son las no deducibles? Bien, lo que hemos hablado antes, ¿no? La producción, preparación inicial de producción, la realización de la actividad productiva, el reglaje, el control de calidad, la normalización, estudio de mercado, la formación del personal, en inglés, por ejemplo, no sería una actividad dedocible, la implantación o integración o instalación de la herramienta, ¿vale? Al final, son todas las actividades, si veis, que tienen un grado tecnológico bajo o muy bajo y no tienen ese salto, ¿no? Esa diferenciación o esa complejidad, por lo cual, todas esas quedarían fuera, ¿no? El mantenimiento correctivo, ¿vale? Porque siempre se considera que un mantenimiento correctivo en el software, pues, no lleva un desarrollo específico o una novedad. Sin embargo, un mantenimiento evolutivo sí podría considerarse una actividad y más demás, ¿vale? La compra de licencia o su web comercial como tal tampoco sería una actividad deducible. Esto es muy importante porque hay muchas empresas, muchos clientes, ¿no? Lo que hacen es comprar un software, una licencia comercial y te preguntan, Bueno, esto es deducible, es una novedad, no la tenía antes y ahora la tengo. Pues no, no porque hay que hacer una diferenciación, ¿no? Entre si una empresa puede comprar una herramienta y otra empresa B va a comprar la misma herramienta y otra empresa C va a comprar la misma herramienta, la misma licencia de software comercial, entonces al final no es deducible, es deducible siempre que sea un desarrollo propio, una herramienta propia, ¿no? O con unas especificaciones, objetivos, concretos, funcionalidades para tu empresa, ¿vale? Una paramilización, pues igual, tampoco sería un desarrollo específico, un desarrollo complejo, simplemente es una configuración, pues tampoco entraría dentro de actividades deducibles, ¿vale? Bien, los proyectos TIC habituales en cualquier empresa, ¿vale? Ya sea tecnológica o no sea tecnológica, bien, aquí la veis, Está reflejada. La aplicación en móviles, hubo un tiempo, ¿no? Que había muchas empresas que hacían aplicaciones móviles, todavía sigue, pero bueno, hubo un boom de las apps y, bueno, eso era un proyecto deducible por innovación, ¿no? Por I más D, ya que os digo, es muy difícil, pero bueno, por innovación, ya tenías el 12% de esa deducción, de esa inversión, ¿no? de ese gasto. Plataformas, ¿vale? El software que realizamos, herramientas de comunicación, el sistema de información, videojuegos, ¿vale? Hay una posibilidad bastante grande de proyectos TIC, ¿vale? Que al final se recogen en todo esto, puede ser un RP, puede ser un CRM, puede ser un sistema de gestión, de compras, sistema de gestión, empresarial, cualquier tipo de software que al final sea nuevo y tenga una novedad y nosotros lo hagamos, tiene esta tipología, ¿no? Puede ser en proyectos TIC habituales, ¿vale? Aquí escribo un poco más los proyectos, ¿vale? Estoy viendo que estáis levantando la mano, ¿vale? Si os parece, cuando terminemos el bloque de deducción fiscal os doy paso a preguntas, ¿vale? Bien, continuamos. Bien, aquí un poco más listado, un poco más del detalle, ¿no? Actualmente, a lo mejor, está un poco más ahora mismo en boca de todos el cloud, ¿no? La tecnología inteligente, ¿no? El blockchain, la robotización, el big data, la tecnología de las cosas, ¿no? Bueno, el internet de las cosas, big data, soluciones, ¿vale? Pues todos estos procesos, todos estos proyectos, todas estas soluciones, pues serían objetivo de tenerlo en un proyecto TIC, ¿vale? Para la deducción fiscal. Bien, ya más o menos sabemos qué consiste, que si mi empresa podría tener esa deducción fiscal o el proyecto se iría por IMAGD o por innovación tecnológica y, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer esa deducción fiscal. Bien, el real decreto, ¿vale? El real decreto 1432.003 que antes he mencionado lo que hace es regular esta emisión de informes motivados vinculantes del Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿vale? Aquí hay estas cuatro líneas de adaptación. Al final, la más común es la última, ¿vale? La de informe motivado. Informe motivado, lo que conlleva el informe motivado es que es vinculante hacia Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que aporta? Aporta total seguridad sobre la deducción que te estás aplicando. ¿En qué consiste esto? Vale, yo tengo un proyecto de un millón de euros, lo certifico con una entidad acreditada por ENAC, una certificadora y una vez certificado tengo un IMV, un IMV que es el informe motivado vinculante del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Bueno, ahora lo de universidades está separado, pero bueno. Y eso es vinculante para Hacienda. Esa es la vía, la línea de actuación que nos da más seguridad y el 90% de las empresas optan por esa vía. Mencionar que hay otras vías. Está la vía de autoliquidización que es la primera, ¿vale? Que ahí básicamente lo que hacemos es hacer ese proyecto, esa memoria, técnica económica, esa defensa, ese proyecto, pero sin llegar a tener el IMV. Esa autoliquidización la puede hacer la propia empresa, la puede hacer una consultora especial en IMAD-D-MASI, ¿vale? O la puede hacer cualquier persona capacitada y básicamente esa memoria. Y yo me quedo con esa memoria y eso es lo que tengo de defensa para una posible aplicación fiscal. También puedo esa de memoria certificarla, ¿vale? Pero, quedarme ahí, no pasar a IMV, no llegar a solicitar el informe motivado vinculante. Bueno, esa es una forma, la autoliquidización. Las otras dos, ¿no? Son un poco más, bueno, no se utilizan tanto, pero bueno, cabe la posibilidad, ¿no? Que es la consulta vinculante a Hacienda y el acuerdo previo de oración a Hacienda. Estas dos formas son llamar a las puertas de Hacienda y decirle, oye, mira, tengo este gasto, tengo este proyecto, dime tú cuánto tengo que deducirme, Bueno, hay empresas, sobre todo grandes empresas que a lo mejor llegan a este tipo de acuerdos, pero al final en la mayoría de los casos se tiende, ¿no?, a la seguridad del informe motivado, ¿vale? Porque al final lo que he mencionado que es un informe motivado vinculante ante Hacienda y nos los da el Ministerio, ¿no? Y entonces, y está regulado en ese Real Decreto, por lo cual es la vía, la línea de acción para conseguir y obtener esa deducción fiscal en el impuesto la forma más segura que tenemos, ¿vale? Este informe motivado vinculante, ¿vale?, hay cuatro tipos de informe motivado vinculante. Como he dicho, este informe motivado vinculante siempre, 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 para tener un informe motivado vinculante tenemos que tener el proyecto certificado por una certificadora acreditada por ENAC, ¿vale? Las más conocidas ACIE, ECUA, AENOR, DNV, OCA, ACERTA, ¿vale?, algunas de ellas. Lo que hacen estas entidades es certificar tu proyecto, certifican que es de I+, D o de IT, es decir, te certifican si es de investigación, desarrollo o innovación tecnológica y el gasto. Por lo cual, tú ya con tu certificado solicitas el INV, ¿vale? Y el INV puede ser tipo A, tipo B, tipo C o tipo D. El tipo A, ¿vale?, que es el primero, es el de continuidad de primera ejecución o de seguimiento. Estos son enfocados a la deducción fiscal que estamos contando, ¿no? Luego está el tipo B y el tipo C que va asociado a proyectos de subvención y de ayudas y el tipo D que va asociado a la persona investigadora, a las bonificaciones, que es el segundo incentivo, ¿no?, que comentaremos el segundo bloque que he mencionado en la... que vamos a hacer en esta web. ¿Vale? Bien. Y los aspectos clave para al final saber, ¿no?, que vale muy bien de la deducción fiscal. ¿Qué podemos deducirnos? ¿Qué gastos? ¿Vale? Nos vamos a poder deducir en el proyecto, vamos a poder meter el personal interno propio de la empresa, ¿vale?, los materiales fungibles. En proyectos TIC es más habitual, ¿no?, utilizar materiales, pero bueno, existe. Las colaboraciones externas, es decir, las subcontrataciones que estoy haciendo yo que quiero para mi proyecto, la amortización de activos y otros costes. Aquí, realmente, en proyectos TIC, la mayoría del gasto va asociado siempre a personal interno y a colaboraciones externas. Ahí va, digamos, la mayor parte del gasto. Hay proyectos, ¿no?, que en otros costes se pueden meter, a lo mejor, gastos de servidores, gastos que hemos tenido de cloud, ¿no?, y demás, pero bueno, ese es menos habitual, ¿no? O bueno, a lo mejor, alguna licencia muy compleja que hemos obtenido para desarrollar ese software, bueno, a lo mejor ahí se puede meter como amortización de activos, pero realmente, en proyectos TIC, lo habitual es meter y obtener una cifra y un gasto en personal y en relación externa. Pero bueno, hay tipología de muchos proyectos. Bien, el gasto, siempre son actividades efectuadas en España, ¿vale?, o en dentro de la Unión Europea, ¿vale?, es decir, una empresa con cifra español obviamente va a tener la deducción fiscal, lo presenta aquí en España, por lo cual, perfecto, lo que pasa es que esa actividad puede ser en España o fuera de España dentro de la Unión Europea. Me refiero, una empresa con cifra español, con cifra andaluz, que subcontrata una empresa francesa para su proyecto TIC de colaboración externa, se podría deducir ese gasto, ¿vale? Siempre dentro de la Unión Europea. El periodo, el periodo de Gile de gastos, el periodo de Gile de gastos va de enero de, bueno, esto, claro, hablando de año fiscal natural, ¿vale? De año, cada mil de las empresas tenemos con año fiscal natural, bueno, pues sería de enero a diciembre. En proyectos de de ahora de 2020, siempre recogemos el año fiscal anterior, ¿vale? Ya sabéis que el impuesto a sociedades ahora de 25 de julio de 2020 se presentará el año fiscal 19. Entonces, bueno, pues el ejemplo claro sería gastos comprendidos entre enero del 19 y diciembre del 19. Las compatibilidades, las compatibilidades son compatibles a deducciones fiscales con las subvenciones, con las ayudas y con las bonificaciones. Con matices, ¿vale? Porque sé verdad que las bonificaciones y las deducciones fiscales en pymes innovadoras son totalmente compatibles. En empresas que no sean pymes innovadoras hay que separar, ¿vale? Luego, de todas formas, cuando hablamos bonificaciones lo comento. Y muy importante, muy importante la deducción fiscal y la seguridad, ¿vale? El proceso de certificación y posteriori en forma motivado vinculante que es emitido, ya hemos comentado, por el Ministerio de Ciencia e Innovación es de carácter vinculante para la administración tributaria. Esto es importantísimo y es uno de los grandes factores para la deducción fiscal. Vale, ¿qué necesitamos, no? José Miguel, muy bien, me interesa la deducción fiscal. Yo hago un proyecto de innovación tecnológica de un millón, de dos, de diez. Quiero el 12% de ese gasto. ¿Qué necesito para que la entidad certificadora me lo certifique y para que posteriormente el Ministerio me dé el IMV, el informe motivado vinculante? Vale, necesitamos siempre elaborar una memoria técnica económica que lleva una fórmula de ESO2 y ficha de ampliación. Al final, la empresa, ¿qué necesita? Dos bloques. Documentación económica y documentación técnica. Dentro de la documentación económica, aquí viene el listado de personal interno que ha estado trabajando en el proyecto, que son esos puntos, la titulación, la dedicación horaria, documentos de recursos humanos, certificar retenciones, el convenio, bueno, un breve de currículum, esto, cosas que cualquier empresa tiene. Luego, también es necesario tener, digamos, las colaboraciones externas, las facturas. Es decir, si ya has tenido colaboración, colaboraciones externas, subcontrataciones, necesitas esas facturas y esos contratos. Y luego, por último, bueno, saber si ese proyecto ha tenido subvención para restarla. ¿Dónde entra la problemática? La documentación técnica. ¿Por qué? Para certificar un proyecto y para tener el IMV necesitamos hacer una memoria técnico-económica, dependiendo del proyecto, del gasto, será más corta, más larga, de mayor complejidad o menor, en el que tenemos que presentar evidencias técnicas de qué consiste el proyecto. Es decir, necesitamos los documentos de análisis, diseño, desarrollo, al final, cualquier tipo de documento manual de usuario, diagramas, presentaciones, vídeos, es decir, los pliegos, los contratos, cualquier tipo de documento que podamos sacar información de las diferentes etapas o fases del proyecto, cómo se ha ido realizando, qué se ha realizado y que quede reflejado y que el experto y la actividad certificadora y el ministerio tengan comprobación de lo que se ha realizado. Es decir, no es simplemente te presento, aquí tenéis los gastos de personal, tenéis las facturas, he tenido este gasto, fuera. No, no, no. Es necesario, y es lo de la adhesión fiscal, la complejidad que tiene hacia algunos clientes, que tiene que estar todo el proyecto soportado con de comunicación. Si tenemos esto, podemos solventarlo. Obviamente, aquí entra otra vez en juego la consultora, la consultora especializada en IMAX de Masí, pues puede ayudar en toda la elaboración de memoria, todo lo que necesitáis y demás. Vale, muy importante los periodos, los periodos de tiempo, el cronograma, más o menos específico de seguido. Vale, quiero hacer deducción fiscal, perfecto, ¿cómo la hago? ¿En qué periodo? ¿Qué tiempo? Bien, los periodos están establecidos también por normativa, ¿vale? Por al final, por real decreto y por la ley. El IMV nos lo exigen siempre solicitarlo antes del 25 de julio del año fiscal, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de este año. Hemos hecho un proyecto en el 2019 de enero a diciembre. Tenemos ese gasto y ahora queremos presentar esa deducción a este impuesto hostiales que se presenta el 25 de julio de 2020, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues tenemos estos pasos. Tenemos que solicitarlo siempre ese informe motivado antes del 25 de julio, ¿vale? Para tener esto avanzado, ¿qué hacemos? Finales de año de 2019 o primeros de este, ¿vale? Vemos qué proyecto hay. Estimamos esos proyectos, vemos en qué consiste, si son de IMAT, si son de innovación, qué gasto tendrá, identificamos los proyectos, ¿no? Una pequeña identificación de proyectos, ¿vale? Sobre el primer trimestre del año, lo que hacemos es ver ya, analizar, ¿no? Analizar la viabilidad de presentar este proyecto, no presentarlo, autoliquidarlo, ¿vale? Al final, esto es, yo he hecho proyectos, ¿no? Hemos hecho proyectos desde 200.000 euros de gasto hasta millones, ¿no? Hasta 4, 5, 6 millones de euros. Entonces, ¿cuándo entra el juego de merece la pena certificar, obtener IMV y todo el proceso, ¿no? Porque al final todo esto tiene un coste, Certificar tiene un coste, si tienes consultora tiene otro coste, ¿no? ¿Cuándo merece la pena? Bueno, pues, más o menos a partir de 200.000 ya merece mucho la pena, ¿no? Incluso sobre todo de 250.000 de IMVD merece la pena. Entonces, bueno, a partir de 200.000 un proyecto de gasto merece la pena. Hay luego proyectos más pequeños que hay que mirar los contenidos, pero de norma general a partir de 200.000 euros. Elegir la certificadora, ¿vale? La certificadora de base, en base en qué proyecto, en base al cliente, en base a la experiencia, bueno, pues, se puede elegir una u otra, ¿vale? Y voy a entrar a toda la parte, ¿no? El primer trimestre, el segundo trimestre del año, elaboración de memorias, tanto técnica como económica, los anexos, ¿vale? El envío de la memoria a la certificación. La certificación suele durar unos dos meses de media, ¿vale? Hay casos que dura un mes, hay casos que dura tres, más o menos dos meses de media, dependiendo de la rapidez y agilidad de la entidad certificadora y de la consultora, ¿no? Del consultor. Por último, cuando ya tenemos presentado la certificadora, tenemos ese certificado, presentamos ese certificado al ministerio, IMV, y, ¿qué pasa? Que ya tenemos al 25 de julio, si hemos hecho las cosas bien y llegamos a este cronograma que es el ideal, al 25 de julio tenemos la cifra certificada. La cifra certificada en el 99% de los casos va a ser la cifra que luego tengamos en el IMV aprobada. Entonces, si a 25 de julio ya sabemos la cifra, pues, obviamente, si tenemos cuotas nos podemos deducir esa cifra del 2019. Si no tenemos esa cifra, no tenemos ese certificado, pues, tendremos que esperar al año siguiente. Tenemos hasta 18 años para meter esa cifra y aplicárnosla, ¿vale? Posteriormente, es la obtención del informe motivado vinculante. Una vez que tenemos el certificado, el ministerio anterior anteriormente tardaba unos 12 y 18 meses. Este año está tardando unos 6 meses, es decir, va avanzando en la emisión o en la obtención de ese informe motivado vinculante. Por lo cual, si lo tenemos subido a junio, probablemente, antes de acabar el año, tengamos el IMV, ¿vale? Bien, si queréis, abrimos rondas de preguntas de deducción fiscal, ¿vale? Y continuamos con con bonificaciones. Solo antes de que empecéis a preguntar y que José Miguel abra el micro, sí me gustaría hacer un pequeño resumen. He ido tomando notas, me gustaría hacer un pequeño resumen por si ayuda a concretar algunas cosas, ¿vale, José Miguel? Por ejemplo, recalcar que la deducción fiscal es una reducción de cuotas en el impuesto social sobre los beneficios, es decir, que para aprovecharla en principio hay que tener beneficios y pagar impuestos y, por lo tanto, reducirse el pago de esos impuestos, aunque hay una opción si no tienes beneficios para hacerlo, que es la monetización, ¿vale? Que tenemos ventajas en deducciones fiscales si incrementamos nuestro gasto en I más D año a año, nos suben en el caso de I más D del 25 hasta el 42 porque lo que hacen es comparar el año con los años anteriores para ver si hemos incrementado, con lo cual, el primer año vamos a tener un extra en la deducción fiscal por I más D. También es verdad que lo que comentaba José Miguel, normalmente los proyectos TIC van a ir por innovación tecnológica, ¿vale? Es recomendable que tengamos un presupuesto mínimo para poder articular la deducción fiscal para poder rentabilizar el tiempo invertido en la preparación de la documentación, José Miguel ha hecho la referencia de los 200.000 euros siempre que vayamos a informe motivado. También recordar que podemos ya no con informe motivado pero sí con autoliquidación recuperar gastos de I más D de años anteriores, no solo del año pasado sino también de años anteriores se podría hacer, ¿vale? Aunque sin el informe motivado. También comentaros que en el proceso de desarrollo habitual del desarrollo y producción de software habrá fases que sí son IT y fases que no sobre todo las fases posteriores ya de implantación o comercialización quedarían fuera pero las fases iniciales de diseño y desarrollo se pueden plantear y en muchos casos lo podrían hacer. Incidir en quién se aprovecha de la deducción fiscal al final el que va a poder disfrutar la deducción fiscal es el que hace el gasto. Lo digo porque en muchos casos para vosotros que desarrolláis software vais a tener un cliente que os va a hacer un encargo y tenemos que determinar básicamente quién va a hacer ese gasto. Si el gasto lo hace un cliente que os paga por hacer un desarrollo a medida va a ser vuestro cliente el que va a poder hacer la deducción siempre que consideremos los requisitos de innovación subjetiva o objetiva. No vosotros porque a vosotros os están pagando para desarrollar eso. Va a ser vuestro cliente el que puede hacer la deducción cosa que es una oportunidad interesante una oportunidad comercial interesante para vosotros. Siempre que el desarrollo lo hagáis de forma interna para desarrollar vuestro producto o vuestro servicio que luego venderéis es el conocimiento que estáis generando para ese producto nuevo si va a poder ser deducible porque no os están pagando para hacer un desarrollo a medida. Estáis generando un producto que luego venderéis. Creo que eso es importante que lo tengáis en cuenta. Como habéis visto también hay diferentes riesgos según la fórmula elegida la autoliquidación va a tener más riesgo de que en una inspección de Hacienda el inspector no esté de acuerdo que en un informe motivado con el ministerio que ya hay varias etapas de filtro que justifican que ese informe es que ese gasto está certificado y es correcto. Cuanto más riesgo tengamos pues más fácil entre comillas es que Hacienda pueda encontrar algún fallo. Por eso recomendamos la parte de deducción fiscal por informe motivado para tener el menos riesgo posible ante una inspección fiscal. Simplemente como voy a tener que dejaros porque tengo otro webinar comentaros que vamos a compartir tanto la presentación como el vídeo de la grabación del webinar con todos los participantes y los inscritos que tendremos un próximo webinar el mes que viene que también os llegará la invitación que está configurado para entrar en detalle sobre las convocatorias regionales de I más D de la agencia IDEA que se han publicado ya. Invitaros a que hagáis uso del resto de servicios de la oficina básicamente el teléfono de atención y la solicitud de reuniones. ¿Vale? A partir de aquí os dejo que preguntéis a José Miguel lo que necesitéis y mucho gusto y gracias de nuevo por asistir. ¿Vale? José Miguel te dejo otra vez a cargo del... Daniel Vale, voy a ver tenéis bastante la mano levantada María del Carmen en Arancón ¿Vale? Te abro el micro. Hola, buenos días. Buenos días. A ver, yo he estado leyendo lo que tenéis puesto que la parte de marketing por ejemplo no se considera IT por ejemplo pero si lo que se está haciendo es marketing digital y tú lo que vas a instalar va a ser una herramienta para hacer temas de marketing digital pero totalmente nuevos ¿Vale? ¿Eso se podría considerar que es un proyecto de innovación? Sí, sí. El marketing ahí va asociado al marketing puro y duro ¿No? Lo que tenemos conocido es el común de los mortales pero si lo orientamos al marketing digital como tú dices al marketing tecnológico sí, sí es un proyecto de innovación tecnológica y tendría el 12% asociado a ese gasto. Vale, pero si tú por ejemplo después vas a comercializar ese servicio todo de todas formas imagínate tiene una parte que es una licencia lo que pasa es que tú lo vas a personalizar vas a hacer un desarrollo y luego lo vas a vender. ¿En ese caso es desgrabable? Sí, sí. Aquí lo que hay que enfocar muy bien que ahora viene la segunda parte de la webinar es qué servicio de incentivo sería mejor o deducción fiscal o bonificación a personal investigador. Puede ser que se enfoque mejor en bonificaciones porque lo que me ha comentado antes Daniel al final la deducción fiscal siempre va asociado a si esa propiedad intelectual es tuya o del cliente y bonificaciones es orientada principalmente para empleados para empresas que estén trabajando en proyectos para cliente entonces a lo mejor si el marketing digital es para un cliente que es para una solución comercial de ese cliente a lo mejor estamos orientados a la parte de bonificaciones esto habría que verlo en detalle el marketing digital entra como innovación tecnológica sí que es más deducción fiscal o bonificación a la sociedad social habría que verlo que está en fase siempre 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 el gasto va hasta una fase de preproducción toda la parte de puesta en producción comercialización y demás no entraría pero todos los desarrollos que van asociados a todo ese gasto y ese gasto en personal interno también eso sí sería deducible yo complemento un poquito pero básicamente es establecer en el proceso las diferentes etapas si a mí un cliente me hace un encargo a medida y a partir de ahí yo hago un desarrollo esa deducción la podrá solicitar mi cliente para mi gasto para el gasto que le voy a repercutir yo si yo primero desarrollo ese producto o servicio y cuando ya lo tengo desarrollado lo vendo a diferentes clientes ese gasto sí podrá ser deducible para mí una vez lógicamente luego ya empezaré a vendérselo a mis clientes pero sí eso sería el establecer el cronograma de si empiezo yo a desarrollar mi servicio o me encargan un desarrollo ¿vale? eso es vale muchas gracias gracias Arantxa Arantxa Villar vale te abro el micro quería preguntar en los en los en los en los proyectos de IMASD que están subvencionados bajo el programa marco de la comisión europea HC2020 ahí ¿qué parte habría que que restar? sí la subvención al final toda la subvención ¿vale? imagínate yo tengo un millón de euros me subvencionan el 50% esos 500.000 euros lo tengo que que restar de esa deducción fiscal ¿vale? entonces en un H2020 como vamos a tener dos opciones ¿no? vamos a ir por por CSA o por RIA si vamos al 70% lo que vamos a poder deducir es el 30% que no está subvencionado pero si vamos al 100% no queda gasto para deducir ya tenemos cubierto el 100% con una subvención con lo cual la única opción sería si hay gastos complementarios que no están metidos dentro del proyecto pero sí que estoy ejecutando y no me los están subvencionando eso se podría justificar que es deducible pero normalmente siempre en un H2020 vamos a meter todos los gastos asociados a ese proyecto a no ser que sea una IA que vaya al 70% ¿vale? entonces sobre ese 30% sí que vamos a poder hacerlo pero cuidado porque en un H2020 vamos a tener actividades que no son de I más D vamos a tener actividades de comunicación y difusión vamos a tener actividades de gestión esas actividades ese gasto de esas actividades lo vamos a tener que eliminar de la deducción solo vamos a poder deducir las actividades que son puramente I más D más I ¿vale? pero es viable desarrollar la memoria en la que eliminamos esas actividades y dejarlo claro en la memoria que esas actividades no se están deduciendo ese gasto no se está deduciendo solo el de I más D más I luego tendréis que ver la rentabilidad porque igual para ese 30% igual el gasto es muy pequeño a lo mejor no sale rentable la inversión de tiempo pero en principio se puede hacer siempre que igual si la subvención del Delfi cuenta podemos deducir sobre el 50% que no está subvencionado si la subvención es del 30% sobre el 70% que no está subvencionado y si lo que tengo es un préstamo en condiciones mejores a la de mercado lo que tendré que hacer es calcular la subvención equivalente que igual es un poquito más complejo pero también hay que restar algo de un préstamo ¿vale? Vale, vale gracias Gracias Ancha Abro el micro vale a Vicente Moreno Vicente Hola Buenas ¿qué hay? Buenos días Bueno mira una pregunta sobre esto yo por ejemplo tenemos un software que se vende como software como servicio ¿vale? y hemos tirado un periodo de tiempo por ejemplo tres años desarrollándolo y ahora hemos empezado a venderlo entonces esos tres años si se puede meter como deducción fiscal aunque lo compra un tercero no es un software de uso interno nuestro Vale pero ¿la propiedad intelectual es vuestra o la propiedad intelectual es de ese tercero? entonces tenéis la deducción fiscal de esos tres años es claro habrá que ver hasta qué hasta qué fase hasta qué actividad qué actividades qué gasto qué personal pero en principio tendréis ese gasto deducible ¿qué necesitáis? pues tener todos los todos soportados la documentación técnica la edición técnica y documentación económica aunque siempre tiene constantemente se le van añadiendo nuevas funcionalidades todo eso también se puede sería un evolutivo un evolutivo de ese software que también sería un proyecto de deducción fiscal es decir tú a lo mejor me estás mencionando podría ser un proyecto de deducción fiscal de a cuatro a cinco años vale estoy diciendo que la deducción fiscal al final discúlpame que te interrumpa se hace año a año ejercicio a ejercicio con lo cual vas a tener que presentar o tener de referencia un proyecto por cada año el proyecto de inicio que va a tener muchas actividades de diseño y el tres años después o cuatro años después que va a ser de ampliaciones o de mejoras ¿no? lo que sí que tenéis que tener es lo que comentaba en un principio dos cosas una que el desarrollo sea primero vuestro propiedad intelectual y después lo vendáis a clientes que no sea un desarrollo a medida que os encargan en el que la propiedad intelectual es para vuestro cliente pero el caso que tú comentas es ese ¿no? habéis hecho primero un desarrollo y cuando lo tenéis terminado lo empezáis a vender y en el caso de tirar de años anteriores de ejercicios anteriores a 2019 no vais a poder solicitar el informe motivado vais a tener que tirar o bien por certificar sin informe motivado o por autoliquidación pero es viable y lo podéis hacer ¿vale? Claro eso será la pregunta recomendamos que tirar mucho hacia atrás siempre con un maje ¿no? o sea tampoco te vas a ir a 7 años atrás porque va a ser muy complicado recopilar las evidencias de 7 años atrás pero 3 años es una opción viable 3 años y se tramitaría se tramitaría dentro del siguiente año natural ¿no? el trabajo de esos 3 años digamos lo que sería Vicente entiendo es recoger imagínate recoger recogerías 2017 lo certificarías que es lo que se suele hacer habitualmente 2018 lo recoges igual y lo certificas y 2018 lo certificas y tienes IMV porque lo vas a hacer ahora en 2020 ¿vale? no vas a tener IMV de 2017 y 2018 porque ya se te ha pasado el plazo pero 2019 si lo tendrías entonces tendrías 2017 y 2018 certificado y 2019 certificado con IMV ¿y lo que has comentado del cheque fiscal? porque nosotros algún año da algo de beneficio otro año algo de pérdida lo del cheque fiscal ¿cómo se abordaría? sí el cheque fiscal siempre para el cheque fiscal tienes que tener informe motivado de incurante entonces de 2017 y 2018 al no tener ya informe motivado de incurante porque no has hecho esa deducción fiscal no has certificado y no has tenido ese informe motivado de vinculante no podrías aplicarte esa monetización o cheque fiscal solo podrías en los casos que tengan informe motivado de vinculante entonces imagínate certificado ahora 2019 yo tengo informe motivado de vinculante y desde el 2019 podría monetizar esa deducción generada desde el 2019 ¿vale? que al final es me ha salido un proyecto de deducción fiscal de gasto un millón tengo 120.000 deducción generada 120.000 le quito el 20% y eso es lo que Hacienda me ingresaría en un periodo en 2022 entonces cuidado también con la cheque fiscal suena bien pero te quitan el 20% y encima tardan en ingresarlo ¿no? pero bueno está muy bien para los casos que a lo mejor empresas que no tengáis cuota es una posibilidad ¿vale? luego hay que cumplir otros criterios que es con ese dinero hay que seguir invirtiéndolo en procesos en proyectos y en actividades de y más de más ¿vale? no es un dinero que disponga la empresa para cualquier circunstancia ok gracias gracias Vicente Covadonga Fernández buenos días te doy te abro el micro ¿no? Covadonga no sé si tienes alguna pregunta ¿no? vale pues continuamos si os parece y vamos a ver si me doy un poco de rapidez porque se nos está yendo un poco el el tiempo ¿no? vale no sé si María del Carmen ¿tienes alguna pregunta? María del Carmen a Arancón bueno disculpate otra otra nueva pregunta si somos una empresa TIC ¿vale? y me estás diciendo por ejemplo nosotros le vendemos software a medida a clientes y ellos se pueden desgrabar formaría parte de nuestro gancho comercial por decirlo de alguna manera pero esa desgrabación si a lo mejor que te digo yo nos están comprando un software de que te digo 30.000 euros ¿eso realmente le interesa al cliente final hacerse esa esa desgrabación? vale creo que tu pregunta va si si el cliente final le interesa comprar simplemente un software comercial o le interesa comprar un software a medida suyo para poder desgrabarse ¿no? bueno pues depende de la diferencia económica ¿no? no voy por ahí voy si cada vez que tu vas a hacer una desgrabación fiscal requiere un informe motivado un informe motivado tiene bueno por lo que estáis contando es bastante complicado y bastante complejo ¿no? entonces para importes que son pequeños que no estamos hablando de proyectos de IMAGD de un millón de euros ¿vale? estamos hablando de proyectos pequeñitos que a lo mejor es de innovación tecnológica y es un 12% sobre 30.000 euros realmente ¿eso es interesante para contárselo a nuestros clientes? no ya he comentado antes ¿no? en proyectos inferior a 200.000 euros hay que verlo muy en detalle pero en principio no porque claro de 30.000 euros el 12% es muy poca cantidad ¿no? es un dinero casi insignificante ¿qué es lo que se hace habitualmente? juntar ¿no? vale he comprado un software de 30.000 euros pero luego he hecho otra herramienta de tal entonces aquí verdad que en grandes empresas tienen grandes cantidades de dinero invertido o de gasto y vas juntando ¿no? pequeñas cositas 30.000 más 30.000 más 30.000 pues ya has juntado 90.000 ¿no? o 200.000 ¿no? o 2 millones entonces dependiendo si es solamente 30.000 euros probablemente no le interese no le interese porque nada más que en el tiempo que le dedicas a obtener ese certificado IMV no te va a salir rentable ni tan siquiera la vía uno no de autoliquidar ¿no? pero bueno hay empresas pequeñitas que a lo mejor te dicen que sí porque esos esos 3.600 euros pues le vienen bien pues bueno pues a la empresa que le vengan bien esas 3.600 muy pequeñitas pues a lo mejor dicen que le interesa autoliquidar ¿y el ministerio de ciencias tiene algún modelo tipo para presentar esa memoria? sí bueno hay hay tipos no no llega a ser una hay plantillas hay plantillas pero son muy muy escuelas ¿no? son muy laxas aquí al final vais a necesitar no digo casi seguro pero muy aconsejable una una consultora hay empresas ¿no? que ya lo han hecho o que tienen personal que ya que ya ha trabajado con haciendo deducción fiscal o presentando proyectos a certificar o a obtener IMV que lo pueden hacer ellas mismas pero bueno la gran mayoría lo que hace es tirarnos de una consultora especializada en realizar este tipo de documentación en el enlace que he puesto del IMV ahí vienen las plantillas ¿vale? más o menos la podéis ver el documento un proyecto de 200.000 euros a lo mejor son 80 páginas y bueno y una cantidad de horas bastante importante ¿no? un proyecto de 6 millones a lo mejor son 300 páginas ¿vale? para que hagáis más o menos una idea de los tipos de documentos que son vale muchas gracias a ti y por último Beatriz Beatriz Sierra buenos días hola buenos días mira dos preguntillas si tenemos si tenemos un préstamo a mejores condiciones de mercado ¿vale? incluso si ese préstamo es a tipo cero ¿tendríamos que deducir algo? no te entiendo muy bien la pregunta ¿vale? porque al final un préstamo tú tienes tu gasto ¿no? tienes un gasto en personal y tienes tu gasto en sus contrataciones ¿no? que es lo que tiene el proyecto que te han prestado a tipo cero mientras que no sea una subvención es decir si es de una entidad bancaria es una subvención pero al final es un préstamo porque lo tenemos que devolver pues entonces si es una subvención o tipo ayuda o tipo si es una ayuda en subvención o préstamo hay que restarlo ¿vale? pero es decir ¿entrarían deducciones? sí ¿y qué es lo que le tengo que restar? o sea porque el tramo equivalente ¿vale? al final hay que calcularlo no es todo obviamente tú tienes un préstamo imagínate el proyecto son 200.000 y el proyecto son 200.000 no tienes que restar esos 200.000 simplemente el tramo equivalente ¿vale? es un cálculo contable que habría que entrar en detalle es una parte pequeña ¿vale? no llega a ser no sé no te puedo decir un porcentaje pero es pequeña vale vale de acuerdo gracias Beatriz vale si queréis seguimos ¿vale? y dejamos para el final el resto de preguntas porque voy a continuar con la webinar ¿vale? con las bonificaciones que me parecen muy interesantes sobre todo para empresas TIC ¿no? ¿vale? a mí es un incentivo que particularmente me gusta mucho y os lo empiezo a comentar ¿no? bien ¿en qué consiste la bonificación de la persona investigadora? ¿vale? ¿quién se puede beneficiar? cualquier empresa ¿vale? cualquier empresa que al final que cotice la seguridad social ¿vale? un segundo vale ¿qué tipo de proyectos ¿vale? aquí cualquier tipo de proyecto que sea de matemás ya hemos visto los tipos de proyectos que hay de matemás ¿vale? cualquier proyecto los gastos al final aquí lo que te están fomentando es el personal ¿no? el personal interno tú que tienes pues las cuotas de seguridad social ¿con qué te bonifican? con el 40% de la cuota de la seguridad social por contingencias comunes ¿vale? más o menos las contingencias comunes más o menos son el 23,6% o el 40% ¿vale? lo más interesante cuando siempre está abierta e ilimitada y sin concurrencia competitiva es decir puedes acceder en cualquier momento yo lo estoy contando a día de hoy José Miguel me interesa muchísimo las bonificaciones creo que mi empresa creo que mi empleado hace actividades de IMA de Masí y quiero aplicármela ya pues el 1 de mayo puedes aplicártela y tener un 40% de bonificación a la cuota de la seguridad social bien como en deducción fiscal este incidente también está regulado es decir no estamos inventando nada ¿vale? está todo soportado hay normativa hay legislación en este caso el que regula la bonificación a la obedición de la seguridad social del personal investigador es el Real Decreto 475 de 2014 barra 2014 del 13 de junio bien aquí es donde se establece la bonificación del 40% a la aportación empresarial a la cuota de seguridad social por contingencia comunes respecto del personal investigador lo que he mencionado antes ¿vale? muy importante ¿vale? que este como dice bueno vale este personal investigador pero ¿qué es? este personal investigador ¿en qué consiste? vale pues son personas que tienen dedicación exclusiva de I más D más I ¿vale? para poner un ejemplo de cuánto más o menos es esta bonificación más o menos ¿vale? lo mínimo ¿vale? lo mínimo teniendo las ya sabéis que las contingencias comunes lo que se paga la seguridad social va dependiendo del rango salarial ¿no? del salario que tenga un empleado ¿no? bueno pues el mínimo son 135 euros y el máximo son 385 según esos esos rangos es decir podemos tener un máximo de bonificación a la seguridad social de 4.620 euros es decir voy a pagar yo desde el momento que esté aplicando esa bonificación si la aplico de enero a diciembre por persona máximo 4.620 euros el ejemplo ¿vale? que pongo aquí ¿vale? yo ahora mismo acabo de certificar un grupo ¿no? un grupo TIC una empresa de desarrollo software que se ha bonificado durante el año 2019 a 300 empleados ¿no? más de 300 empleados para que hagan idea se ha ahorrado se ha bonificado en la seguridad social en pagar seguridad social más de 800.000 euros ¿vale? una cantidad muy muy importante ¿vale? si es verdad que es un gran número de empleados es un gran número de personal metedores y es una gran empresa pero bueno esto es muy significativo y aparte no es que se haya bonificado y le den el dinero como deducio fiscal en el impuesto social a 25 de julio o como en el cheque fiscal ¿no? al año siguiente a los dos años no, no, no tienen desde que se están bonificando desde que se están aplicando la bonificación mensualmente una reducción en ese pago ¿no? para una empresa más pequeña por ejemplo de 30 investigadores pues sería una reducción mensual de 7.500 euros mensual que al final significa 90.000 euros anuales ¿vale? esto ya os digo estos son cálculos por ejemplo este es con un sueldo de unos 30.000 euros brutos ¿vale? más o menos pues son unos 3.000 euros de bonificación y ahí salen las cuentas ¿no? ¿vale? aproximado esto hay que verlo ¿no? cada empresa pues tendrá unos salarios y cada empleado tiene un sueldo paga de sueldo una cierta cantidad bueno pues sabéis que el 40% de las contingencias comunas es lo que bonifica se hace el cálculo y se le sale la cifra aquí otro ejemplo ¿no? cómo se calcula bueno sin más lo dejo ahí ¿vale? porque voy mal de tiempo ¿quién tiene derecho? bien las condiciones y quién tiene derecho es cualquier empresa ¿no? que pague sueldo social los trabajadores tienen que estar incluidos en el grupo de cotización del 1 al 4 y bueno tipo de contrato pues puede ser indefinido en prácticas por obra de servicio siempre la duración mínima de 3 meses ¿vale? un empleado para bonificarse siempre tiene que estar 3 meses en la empresa ¿vale? bueno entiendo que es una condición que es fácil de asumir el grupo de cotización muchas veces me viene un cliente y me dice José Miguel es que yo tengo mi empleado en grupo de cotización 5 pues haz cuentas porque cambiarlo del 5 al 4 supone pocos euros y de diferencia y la bonificación pues son 3.000 4.000 euros al año entonces merece la pena cambiar de grupo de cotización siempre que se pueda del 1 al 4 ¿no? aquí lo más importante es que el personal ¿no? que tiene que hacer labores de IMAX de Masí el 100% de su tiempo ¿vale? ahora entregarme un poco más a qué consiste en esto de hacer el 100% labores de IMAX de Masí pero bueno es lo más importante ¿no? y bueno esto es lo que marca el real decreto ¿no? ahí también mencionan ¿no? la compatibilidad entre deducción fiscal y bonificación es muy importante porque la empresa que sea PYME innovadora toda la empresa que sea PYME innovadora aquí el Estado ¿no? incentiva esta situación y podéis tener deducción fiscal y bonificación totalmente compatible 100% incluidos subvenciones también ¿vale? todos los tres pilares son compatibles cuando no sois PYME innovadora ¿vale? podéis tener deducción fiscal y bonificaciones pero digamos no es compatible sino que tienen que tenerla aparte es decir yo tengo 50 empleados pues 25 lo estoy metiendo en deducción fiscal y 25 lo estoy metiendo en bonificaciones ¿vale? no puedo en un mismo año fiscal meter a los 50 en los dos mismos incentivos ¿vale? condiciones bueno pues básicamente que al final que la empresa que no haya tenido infracciones muy graves ¿vale? ni seguridad social ni sanciones y que esté a la orden del día en los pagos ¿no? de la cotización de la seguridad social los supuestos no aplicables que no aplican a estas bonificaciones ¿vale? los que no tenéis personal con dedicación de IMAX de Masí ¿vale? lo que realicéis personal que realice actividades que no sean de IMAX de Masí aquí pues todo el personal que esté en administración en gestión de recursos en marketing ¿vale? marketing puro y duro ¿eh? no porque en digital en servicios generales en dirección comerciales ¿vale? toda esa parte de personal no podría ser personal bonificador personal bonificador personal con bonificación a investigación empresas que yo me encuentro que como lo que he mencionado que son personal investigador todos los programadores todos los desarrolladores todos los analistas los consultores funcionales los arquitectos IT toda la parte que esté toda la parte técnica de la empresa que esté en actividades de IMAX de Masí y y al final orientada también este servicio orientado tanto a a empresas que estén trabajando en clientes por lo cual la propiedad intelectual no es suya sino que es del cliente pero bueno yo tengo a mi personal que no estoy de IMAX de Masí por lo cual tengo derecho a esta bonificación de la asociera social o empresas que le interesen más este servicio que la deducción fiscal ¿vale? luego hablaremos un poco más a ver cómo compatibilizar entre la deducción fiscal y la bonificación ¿vale? los supuestos no aplicables continúo también las entidades públicas por supuesto luego los empleados que tengan una relación laboral de carácter especial ¿vale? esto bueno los directivos deportistas los artistas los activadores tienen un RLC específico por lo cual no podrían tener una bonificación por el personal investigador y luego bueno el personal subvencionado con fondos públicos ya sean ayudas digamos exclusivas para la contratación ¿vale? vale continúo no ha salido vale las actividades de IMAX de Masí en bonificación ¿vale? al final esas son las que regula el Real Decreto ¿vale? el estudio del arte la planificación de los proyectos la ejecución técnica la variación de prototipos la reunión de coordinación ¿vale? aquí entra toda la parte de análisis actividad de análisis de diseño de desarrollo de pruebas toda esa parte ¿no? programación todo esto en realidad como actividad de IMAX de Masí de bonificaciones la excluible la implantación la puesta en producción la producción la normalización de procesos la prestación de servicio de consultoría ¿no? típico ¿vale? todo esto serían los excluibles ¿vale? el mantenimiento correctivo ¿vale? excluible también la adaptación la parametrización esto ¿vale? excluible ¿cómo se hace? ¿vale? ya sé José Miguel ya sé cómo se hace las bonificaciones ¿no? en qué consisten pero bueno vale mi empresa ¿vale? yo tengo personal investigador porque tengo programadores y están en terceros o me interesa a mí en tenerlos y están haciendo el 100% de esas actividades en el año a IMAX de Masí no realizan actividades comerciales no realizan actividades de gestión no hacen puesta en producción ¿vale? ¿cómo lo hago? bien esto lo que he mencionado antes ¿no? que es una bonificación que debe su alta que no es retroactiva es decir yo ahora el 1 de mayo me la aplico a partir del 1 de mayo tengo esa bonificación de esos personal investigador ¿cómo se hace? bueno en el sistema red ¿vale? se comunica a la Tesorería General de Seguridad Social y se cambia la LCD que en este caso es 99.16 para personal investigador y a partir de ese momento estás pagando tiene una bonificación del 40% de contingencias comunes en la sociedad social vale esto ya es más un tema ¿no? de elaborar ¿no? pero bueno ¿qué más? obviamente después siempre lo digo ¿eh? aplícate la bonificación pero luego también actualiza tu sistema de nóminas para tener eso en cuenta vale aquí menciona ¿no? que al final hay dos vías ¿no? tenemos la vía de tener menos de 10 personas bonificándose y teniendo más de 10 al final aquí el real decreto que marca estas dos vías ¿no? para empresas pequeñitas que tengan pues eso 7, 8, 9 9 personas bonificándose 9 personas investigadoras se pueden bonificar y simplemente se dan de alta y lo único que hace falta es tener una memoria técnica autorequidativa ¿le puede hacer a la empresa? sí obviamente aquí os aconsejo optar también por una consultora no por una consultora especializada en el matemático y al final lo ayudará mucho en esta memoria ¿vale? es mucho más fácil es mucho más sencilla que la de deducción fiscal y bueno simplemente teniendo experiencia se hace bastante sencillo y bueno por nueve empleados empresas pequeñas yo conozco unos clientes que le viene muy bien ¿no? porque bueno nueve empleados pues son unos 3.000 euros por empleado son 27.000 al año pues unos no sé unos 2.000 ¿no? 2.000 2.000 y poco al mes pues bueno 2.000 y poco al mes que se está ahorrando en bonificación en la segura social en pagas a la segura social pues oye eso es un dinero es un dinero interesante cuando la empresa es grande mira es que tenemos no sé 300 personas en plantilla y 200 son por los criterios que hemos visto y lo hemos analizado son 200 personas que están posibilidades de tener a personal investigador bueno pues tenemos una gran cantidad de personas que van a bonificarse y una gran cantidad de dinero bonificado ¿no? en este caso aquí el real decreto lo que te marca es que tienes que certificar ¿vale? tienes que certificar con una entidad certificadora y posteriormente obtener el informe motivado vinculante ¿vale? el informe motivado vinculante vuelvo a poner aquí la transparencia de los tipos de informe ¿vale? este hace referencia al tipo D ¿vale? al de personal investigador que al final en este informe te viene la relación de personas que se han bonificado las actividades ¿vale? que han desarrollado y tiene el informe motivado que igual es vinculante y entonces tú ya lo presentas a la tesorería de la segura social y perfecto ¿vale? aquí te obliga aquí te obliga siempre cuando es más de 10 tienes que tener informe motivado vinculante ¿vale? si no la segura social te va a excepcionar y te va a penalizar y vas a tener que devolver lo bonificado ¿no? porque al final no tienes ese respaldo ¿no? de que has hecho bien las cosas bien ya sabemos en qué consiste ¿qué necesitamos? si es verdad que en deducción fiscal lo que necesitamos es bueno ir año a año ¿no? para tener el IMV certificando teniendo la memoria teniendo la documentación técnica y demás facturas y gastos aquí lo que necesitamos es y lo que la empresa digamos más problemática le entra es que tenemos que tener un seguimiento mensual es decir tenemos que tener un seguimiento mensual de las personas que se estén bonificando las que están dadas de alta las que porque claro pueden casar bajas es decir puedes tener un empleado que se vaya a otra empresa se vaya o que bueno se le ha bajado por cualquier motivo pues bueno pues habrá que darlo de baja es decir un seguimiento mensual de esas personas que en el caso también hay que tener un seguimiento ¿vale? de evidencias técnicas mensuales ¿qué es esto de las evidencias técnicas mensuales? para bonificaciones los que no piden para demostrar que están haciendo actividades de IMADEMASI es una evidencia por persona por mes y persona de su actividad de IMADEMASI ¿esto qué son? pues son correos son mails ¿vale? donde se vea que participa en un proyecto y que actividad realiza en el caso de programadores desarrolladores pues son capturas de ese código ¿no? de Java de Gira de lo que sea de cualquier herramienta en la que se vea el código la realidad de código la funcionalidad que se ha desarrollado y aparezca su nombre y la fecha ¿vale? digamos son evidencias que tienen que ser nominativas y en fecha y bueno este es digamos la documentación ¿no? o el procedimiento que a lo mejor la empresa para bonificar le cuesta un poquito más ¿no? porque bueno luego tiene que tener una herramienta de control horario que en el caso de deducción fiscal no es necesario simplemente es decir más o menos la estimación horaria aquí se hace falta una herramienta de control horario que que defienda ¿no? y que podamos defender la participación de su mayor parte del tiempo en actividades de IMADEMASI en el proyecto por lo cual hace falta una herramienta de control horario ¿vale? no sé ya sea en SAP o sea en otro tipo de herramienta ¿vale? puede ser una herramienta interna bueno ¿vale? que seguramente pues haya que adaptar ¿no? o que haya que tener en cuenta para si estamos bonificándonos bueno para que todo sea coherente ¿vale? hay que hacer una memoria de proyectos mucho más sencilla mucho más sencilla que la deducción fiscal ¿vale? y bueno y luego la información de recursos humanos que necesitamos para bonificaciones son el ITA el IDC y el VL ¿vale? pero bueno esto sin más esto al final aquí donde entra digamos la importancia ¿no? la que la empresa de los que empresa clientes es en el seguimiento mensual y en el caso de que no tengan herramienta de control horario bueno pues tener una herramienta de control horario pero sobre todo sobre todo en las evidencias mensuales por personal investigador ¿vale? entramos en el último bloque ¿vale? la optimización de los servicios ¿no? de las bonificaciones la deducción fiscal ¿vale? es un estado de incentivo vale muy bien mi empresa ¿y ahora cómo lo manejamos? bien yo siempre digo que la deducción fiscal no es orientada a proyectos de pasado la bonificación es orientada al presente y a proyectos de futuro siempre van orientadas las subvenciones ¿no? las ayudas ya sea de insubreción o de préstamo entonces yo soy una empresa que mi actividad ¿no? mi colega de negocio es simplemente trabajar para terceros es decir yo estoy en cliente siempre mis proyectos son para cliente la propiedad intelectual es del cliente yo lo único que hago bueno aportar mis programadores mis desarrolladores y están haciendo un trabajo de desarrollo software pero no es para mí es para un cliente pues ahí tienes un claro ejemplo de que de las bonificaciones es un un servicio ¿no? que te va a incentivar y vas a tener una bonificación a las asociaciones muy importante yo soy un cliente yo soy una empresa que tengo un proyecto que es para mí que es un desarrollo software específico que bueno claro luego lo venderéis obviamente no voy a hacer al final de herramientas bueno puedo hacer herramientas internas que sirvan para mejorar mi gestión mi productividad y optimizar que también son deducibles por innovación tecnológica incluso por IMAGES si son muy novedosas pero bueno vamos a quedarnos con innovación tecnológica y tengo esos proyectos tanto internos como externos pero que lo hago yo eso mío mi proyecto y demás vale pues eso es una deducción fiscal vale una deducción fiscal clara empresas muy grandes tienen las dos cosas vale yo tengo empresas que tienen deducción fiscal que tienen bonificaciones y que tienen subvenciones es decir tienen los tres los tres incentivos deducción fiscal pues todos los proyectos internos bonificaciones en los proyectos externos para clientes y subvenciones pues los proyectos más top digamos más importantes y tienen los tres empresas más pequeñas bueno pues puedes elegir entre uno y otro a lo mejor tienes empresas que hacen proyectos internos y son para sí luego herramientas plataformas software aplicaciones que son para ello y luego lo venderán obviamente no pero son para ello y la providencia está la suya pero a lo mejor le interesa más bonificar sin ningún problema se puede bonificar aquí también tener en cuenta que la cifra que se hace en deducción fiscal es el 12% de todos los gastos entonces el 12% del salario bruto más la segura social el retorno económico va a ser más grande que la bonificación que es solo el 40% de las contingencias comunales de la segura social pero bueno hay empresas que prefieren esa bonificación ese dinero esa reducción de pago de la segura social mensual desde el día 1 que se aplica y no pueden esperar o no tienen cuota o no quieren monetizar para para la deducción fiscal aquí al final yo creo que bueno coger los 3 los 3 incentivos y de ver cuál se asoce a cada empresa a cada año incluso puede un año variar un año fiscal 2019 puedas tener bonificaciones el 2020 pasa a la deducción luego otras bonificaciones es decir o combinar 50% de tu plantilla va a bonificaciones 50% de tu plantilla va a deducción fiscal vale y con esto termino vale espero que haya quedado claro los dos servicios la deducción fiscal y las bonificaciones y y voy a mostraros también los resultados vale porque esto está muy bien vale vale consiste en esto pero aquí la empresa realmente lo hacen no no mis competidores mis vecinos hacen hacen esto bueno pues sí vale esto es un gráfico vale sacado de un informe que hace el ministerio de bueno hasta el 2017 vale van un poco ya sabéis cómo van estas cosas van un poco un poco lento bueno tenemos información hasta el 2017 y como veis el crecimiento ha sido exponencial ¿no? del 2003 las solicitudes presentadas bueno pues superan las 7500 el informe motivado emitido pues superan los 5500 en este último año recogido ¿no? en el 2016 en el fiscal 2016 por lo que se ha hecho en 2017 y la verdad que que las cifras van creciendo por nuestra experiencia tanto el 2018 como el 2019 subirán subirán mucho más ¿vale? en número ¿vale? en euros bueno ahí veis al final el tipo A de informes motivados es la mayoría lo que hemos mencionado antes tipo A es deducción fiscal y tipo D es bonificaciones se presentaron informes emitidos 4.743 en 2017 y tipo D tipo de bonificaciones 310 esto repercute en un total de 306 millones el último año ¿vale? que está registrado más de 306 millones de euros que las empresas han tenido de deducción fiscal es decir han dejado de pagar 306 millones han dejado de pagar o se le ha incentivado mejor dicho se le ha incentivado por 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 gastar ¿no? y por tener proyectos y por ser empresas de innovadoras ¿vale? en cuanto a la ciudad social bueno esto ha crecido enormemente en 2018 2019 se han metido grandes empresas tecnológicas y esto el número va a crecer bueno los datos que tiene registrado el ministerio en número de personas en 2017 personal bonificado fueron 31.000 personas ¿vale? por más de 66 millones de euros es decir una cantidad muy grande ¿no? 66 millones de euros de seguridad social que hay personal investigador y empresa que que se han bonificado ¿vale? por lo cual los números acompañan ¿vale? y esto va creciendo ¿eh? bonificaciones ya os digo en Madrid ¿no? que es donde tú y yo y bueno Madrid y en todo el interno nacional ¿no? en toda España tanto deducción fiscal como bonificaciones se va conociendo cada vez más las empresas van descubriendo que está muy bien regulado que tienen una seguridad que es muy importante con el IMV una seguridad y una vinculación muy importante que 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 no tienen ¿no? esa duda o esa o esa intranquilidad de cara a hacienda por lo cual es un servicio y son dos incentivos que están creciendo muchísimo muchísimo y y bueno en Andalucía ahí tenemos un poco más de mejora ¿no? de margen de mejora yo como andaluz espero que crezcamos mucho más no si es verdad que al final bueno todo el tejido empresarial y demás está en Madrid Cataluña Navarra País Vasco ya lo sabéis pero bueno Andalucía tenemos mucho potencial y amigos míos y demás yo siempre les digo que bueno al final estos son los incentivos que hay y joder si los cogen en Madrid o en Cataluña o en País Vasco pues nosotros ¿por qué no? vamos a jugar todos con las mismas reglas del juego y la misma ventaja que al final bueno esto es una un incentivo que te da el Estado por asumir ese riesgo ¿no? tecnológico y asumir esa incertidumbre de innovar y hay que aprovecharlo sin más abro si queréis el turno de preguntas ¿vale? y iremos a ver qué ha aparecido vale 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 Covadonga no sé si tienes pregunta te abro el micro Covadonga Fernández vale parece que no bueno si acaso tienes pregunta vuelve a levantar la mano vale vale Juan Moreno Juan Carlos entiendo buenos días hola me escuchas bien ¿no? sí sí perfectamente ¿qué tal? buenas tardes mi pregunta va sobre la memoria que hay que realizar de personal investigador que creo que denominabas autoliquidables ¿esa se queda en posesión de la empresa o hay que entregarla en el impuesto o es para una hipotética inspección en el caso gracias en el caso de que sea una empresa que se bonifique menos de 10 empleados es decir 1, 2, 3, 4 hasta 9 ¿no? no es necesario certificar y obtener el MV simplemente con la memoria autoliquidativa esa memoria autoliquidativa no hay que entregarla en ningún sitio ¿vale? se me ha mencionado se me ha olvidado mencionar los plazos de la unificación los plazos de la unificación tienes que tener el IMV ¿vale? antes del 30 de junio del año siguiente es decir yo me he bonificado durante todo 2019 tengo que tener el IMV antes del 30 de junio de 2020 en el caso que bonifique ahora a mayo de 2020 tendré que tener el IMV el 30 de junio de 2021 ¿vale? en el caso de que supere los 10 investigadores si no supero los 10 investigadores tendré que tener esa memoria autoliquidativa en mi posesión en la empresa antes del 30 de junio de 2020 en el caso de 2019 y en 2021 junio en el caso de 2020 ¿vale? entonces simplemente tenerla como repositorio ¿vale? como memoria que justifique esa bonificación autoliquidativa por menos de 10 empleados en posesión de la empresa por si viene a una inspección no hay que entregarla en ningún sitio ¿vale? en el caso de que sea más de 10 empleados hay que certificar hay que tener IMV y IMV se deposita en la tesorería de asociera social gracias Vicente Vicente Moreno te abre el micro sí bueno otra vez mi pregunta es sobre en este caso de las bonificaciones o sea sobre cosas que entrarían por ejemplo una de las ramas de mi empresa es algo sencillo desarrollo de aplicaciones de app para clientes y desarrollo de páginas web para clientes y el mantenimiento posterior si quieren ciertos cambios se lo hacemos ¿eso entra dentro? vale el mantenimiento no si vale mantenimiento y soporte de esas páginas web de esas aplicaciones no si es una aplicación nueva sí y si es un una página nueva también la aplicación es realmente al final esto ¿qué pasa? en empresas grandes está separado tenemos un equipo que hace el desarrollo y otro equipo que hace el mantenimiento o el soporte en empresas más pequeñas a lo mejor está más conjunto pues habría que habría que que intentar simplemente seleccionar a las personas que están haciendo el 100% de su tiempo el desarrollo ¿vale? intentar separar del mantenimiento ¿por qué? porque el mantenimiento o soporte no está contemplado como actividad de IMAXD por lo cual dependiendo del porcentaje que tenga si dedica un poco del porcentaje un poco de su tiempo ya no sería persona bonificada entonces normalmente en la empresa lo que hacen es tener varios equipos ¿no? un equipo que hace ese desarrollo y otro equipo que hace mantenimiento ¿porque que un 15% lo que puede dedicar a otras cosas? sí pero ese 15% de dedicación no va orientado por ejemplo a actividades de IMAXD sino actividades de formación divulgación asistencia en congreso etcétera es decir una persona que está haciendo mantenimiento o actividades comerciales nunca nunca aunque sean 10 horas al año va a poder bonificarse va a poder bonificarse imagínate de enero a diciembre de enero a junio ¿vale? porque también es verdad que la pérdida bonificable puede ser de 3 meses pero no tiene que ser porque todo el año yo puedo bonificarme con una persona de enero a marzo o de enero a junio o de enero a agosto y a partir de agosto si va a hacer mantenimiento o va a hacer tareas de soporte pues deja de bonificarse vale, vale ok para claro gracias Vicente vale Alejandro González buenos días sí buenos días a ver una pregunta porque nosotros somos una startup que tenemos desarrollo IMAXD desde el principio tenemos un un proyecto en marcha a punto de terminar de CTA de la Corporación Tecnológica Andalucía de IMAXD y un proyecto Cervera aprobado por Sedeti el año pasado pero pendiente de firma todavía dada esta situación nosotros aún así llevamos desarrollando desde 2016 producto propio y me surge una duda nos interesa entiendo que nos interesa la bonificación social desde ya pero el tema de la deducción fiscal no lo tengo claro porque no tenemos informe motivado ni nada de esto hecho todavía claro aquí la deducción fiscal hay que llevarla año a año es lo importante entonces vosotros ya bueno estáis al límite de recuperarnos el año 2019 2018-2017 creo que ha salido antes una pregunta ¿se puede recuperar? sí pero no vaya a tener informe motivos vinculantes vaya a tener de esos años certificados ¿qué pasa? yo he tenido clientes he tenido empresas he tenido proyectos que se le importan muy grandes es decir si son 200.000 300.000 400.000 euros lo que se hace es rescatas 2016 rescatas 2017 rescatas bueno o incluso no te vayas tan lejos rescatas 2017-2018 con ese certificado y 2019 lo que hace es es tener el certificado y el EMV quieras que no ya tienes certificado y EMV del año 2019 que es el mismo proyecto que empezó en 2017 ¿no? entonces bueno tienes más seguridad que simplemente tener ese certificado lo más seguro pues si eres muy conservador y una empresa muy conservadora y quieres seguridad absoluta pues eso lo vas a poder rescatar 2019 con EMV vale y bonificaciones sociales sin duda desde ya entiendo sí, sí, sí bonificaciones eso a ver hay que hacer una identificación ¿no? esto es vale yo creo que tengo personal que hace activitabilidades tiene este tipo de titulación ¿no? este tipo de perfil y lo que quiero me interesa vale pues vamos a identificar a estas personas vemos el grupo de cotización vemos el tipo de contrato que tienen vemos qué actividad realizan y y tienes pues 10, 15 150 personas se da de alta y hay que hacer un seguimiento ¿desde ahora? sí, desde ya en cuanto se haga esa esa identificación preliminar se puede empezar lo mejor pues conto antes vale fenomenal gracias 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 Alejandro vale no sé si hay alguna pregunta más creo que no vale si podéis por favor vale Govadonga creo que me ha escrito en vez de vale te contesto Govadonga vale que me dice si es que tienes problemas de audio a ver si puedo es larga vale el IMV se solicita por por proyecto vale el IMV va a ir siempre asociado a un proyecto y ya un año fiscal vale entonces el IMV siempre se asocia a proyecto y año a conjunto vale es decir una empresa puede solicitar en un mismo año 6, 7, 8 IMV dependiendo si tiene 6, 7, 8 proyectos al año siguiente tiene que volver a a solicitar si ese proyecto continúa el IMV vale la diferencia que no será un un IMV tipo A es nuevo sino de seguimiento vale pero se pide siempre cada año vale y va asociado a un proyecto vale en concepto de otros gastos vale en otros gastos entra siempre en proyectos de TIC vale no entran ni viajes ni entran dietas ¿no? comidas etc que a lo mejor o gastos de formación es decir no entran gastos que en subvenciones sí pueden habitualmente entrar aquí no en deducción fiscal está mucho más limitado ¿qué puede entrar? yo habitualmente lo que me encuentro y que aceptan porque muchas veces en otro título aceptan son datos de son gastos de eso de servidores de datos muy específicos no muy concretos sobre la tecnología del proyecto que bueno que puede que puede llevar pero pero es complicado en otro gasto ahí casi todo va a personal y a y a la colaboración externa vale a factura de de colaboraciones ¿qué más? la presentación sí la presentación creo que sí se está guardando y la vamos a mandar vale a la oficina técnica vale y así que no os preocupéis que la enviaremos vale y y bueno sí proyectos que sean de IMADI a dos años vale que sean de dos años o más igual no hay ningún problema ¿no? sí es verdad que si han empezado en 2017 ya no vais a a poder tener esa SMV vais a poder solamente certificarlo ¿vale? por lo cual no vais a tener esa seguridad cien por cien pero bueno es muy habitual es muy habitual rescatar gastos de un año o dos dieciocho ¿no? si no seré sincero pero 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 si irte un año o dos para atrás si no son proyectos muy grandes y es habitual y se hace ¿vale? sobre todo teniendo un IMV del último año al final esto se orienta vale yo tengo un proyecto de tres cuatro años he llegado tarde porque me he enterado ahora de este servicio de introducción fiscal ahora bueno pues yo recojo 2017 2018 y 2019 tengo el IMV y si da tres años pues perfecto ¿qué pasa? yo tengo ya un IMV con ese nombre de proyecto con ese acrónimo que dura tres años me ha certificado la entidad certificadora tres años el último está certificado con con gasto también y y encima tengo el IMV ¿no? por lo cual tengo bastante seguridad se hace ¿vale? se hace y se recoge los los proyectos siempre habitualmente en TIC suelen ser de media a dos años ¿vale? pero hay restos de tres de cuatro incluso de cinco y de uno también ¿vale? y preguntas también sobre mi dato de contacto bueno mi nombre es José Miguel Carrión ¿vale? soy consultor de gestión de IMA de Masí en Zabala ¿vale? en Zabala Innovative Consulting y y bueno creo que no habré terminado de la presentación pero bueno tenéis también el contacto de la oficina técnica ¿vale? y demás ¿vale? también me podréis encontrar por redes sociales María del Carmen veo que levantas la mano voy a ¿no? ¿la has bajado? vale pues entonces perfecto vale pues pues nada más ¿sí? no sé si te abro María del Carmen a ver si tienes alguna pregunta perdona sí levanto la mano te quería preguntar una pregunta si tú tienes por ejemplo una subvención imagínate nosotros vamos a solicitar a una subvención que cubre es una Neotec ¿vale? de SEDETI que te cubre por ejemplo los gastos de personal y queremos desgrabarnos también la bonificación de la seguridad social ¿las dos son compatibles? a ver ¿tienes subvención Neotec? me has dicho sí por ejemplo sí vale si tienes subvención Neotec sí puedes tener también bonificación y deducción aquí tienes que tener siempre en cuenta que nunca vas a poder recibir más dinero del que estás pagando es decir si la subvención de Neotec no sé ¿cuánto era? un 70 70 vale 70 pues 70% se va a tener el 30% restante entonces deducción fiscal vale va a tener ese 30% que seguramente sea menos porque habrá gastos que no sean deducibles y bonificaciones está ahí al límite ¿vale? está ahí al límite tienes que hacer cuenta para que claro las contingencias comunes que son el 40% de lo que te pagan que entre la bonificación y la subvención no lo supere pero bueno va a estar ahí muy muy justo en un Neotec por ejemplo está ahí muy justo habría que estudiarlo en detalle hacer cálculos en otro tipo de subvenciones que sean del 10 15 20 30% no hay problema es verdad que cuando superan el 50 60% de subvención hay que mirarlo muy en detalle pero bueno se puede mirar y seguramente si tengáis tanto posibilidad de deduciros como de bonificarlos vale muchas gracias a ti vale y creo que ya no hay nada más vale simplemente no sí inmaculada sí enviaremos la presentación vale y poco más no sé si si tenéis otra pregunta si no lo dejamos aquí vale ya sabéis lo que ha dicho mi compañero daniel tenéis el contacto de la oficina cualquier pregunta que necesitéis y bueno igualmente me podéis encontrar en redes sociales si queréis un poquito más de orientación nada muchas gracias espero que vaya bien el día y encantado de daros esta pequeña charla sobre incentivos de educación fiscal y bonificaciones y animaros a todos a a utilizarla y al final para gestionar la innovación como como esto sin más muchas gracias y un saludo un saludo y un saludo y un saludo y un saludo